El personal no carga chalecos, no se como vayan, por su seguridad les voy a pedir que se retiren, fíjese. Ok. Hay algunos... Pero tu se que esta área es de Belice. No es área de Belice, hay unos protocolos internacionales, hay que respetarlos. En esos protocolos se estableció que esta área no es para navegación de civiles. ¿Quién dice así? Entonces para poder navegar por acá hay que ir a migración y tomar... Pero este es Belice hombre. Pero actualmente... ¿Tenemos que ir a inmigración? ¿Dónde? Hacer un papeleo, pero actualmente esto no se puede navegar por civiles, por seguridad también, porque también veo que su tripulación no carga chalecos. Así que voy a pedir que se retiren, evitemos cualquier tipo de inconveniente. Por favor, les puedo pedir que se retiren. ¿Ah? Les puedo pedir que se retiren. Ok. Por favor.